saludos en este segundo vídeo de la serie esta que de introducción al mundo 3d vamos a dar un paseo y explorar un poco este este programa que se llama aplicar vamos a recordar la última sugerencia que le dice que fue que una vez que hayas descargado el programa y lo hayas instalado entonces mi sugerencia fue ok vete donde dice edit y preferencias y cambias acá al idioma de tu preferencia digamos que fuera español está bien esto le das clic aquí y le das ok a partir de ese momento entonces vas a tener algunas casi todo lo que está por acá en los en la barra del menú va a estar en castellano algunas cosas no van a estar lo que sí es que cuando inicias el programa va a aparecer seguramente esto o algo es muy parecido aquí está otra sugerencia que si tú recargas te salas del que inicias el programa es decir te sales vuelves a entrar esto que está acá te va a aparecer en castellano y aquí lo que te están recomendando es que puedes ir a preferencia general y decirle cuántos archivos vas a tener como archivos recientes yo lo que lo que yo lo coloque en 10 y bueno y por eso tengo esta cantidad estos han sido los archivos que últimamente he usado bueno que otra cosa por ahora podemos vamos a echar un vistazo a esto donde dice y tenemos que ir a editar preferencia general y tamaño de la lista si editar preferencia general y donde dice tamaño de mostrar aquí donde está donde está esto documento aquí está tamaño de la lista de activos recientes yo le coloque en 10 inicialmente esto trae aquí 4 que otra cosa bueno aquí hay otra hay otra sugerencia la puedes leer y decidir si quieres o no trabajar con lo que tiene por defecto o si lo quieres modificar bueno seguimos yo voy a cerrar esta página de inicio como les decía en el último vídeo esto tiene aquí un menú de ayudas esto corresponde a lo que han llamado aquí bancos de trabajo lo vamos a tocar un poco en este segundo vídeo de introducción y bueno vamos a voy a cerrar esto y voy a mostrarle cuál es la versión que yo estoy usando en este momento cierro acá y le voy aquí a dar en ayuda y le doy aquí acerca de explicar y aquí muestra la versión esta es la versión 019 en este momento esta versión es la versión de desarrollo y actualmente la versión que llaman estable es la 018 está bien ok le damos acá cuando si te metes al foro te recomiendo que coloques y cuando hagas alguna pregunta que coloque esta información que está acá puedes copiar esto y esta información la manda ok le damos aquí a aceptar por ahora que tenemos acá ah bueno tenemos el programa sin prácticamente ningún uso deberíamos crear un archivo si nuevo y después empezar a trabajar no importa si creas primero el archivo primer el archivo con que vas a trabajar o si usas si acá cambia en lo que se llama banco de trabajo los si le damos un clic acá los bancas aquí te van a aparecer los bancos de trabajo que tienes instalado en si tienes instalados en tu sistema está en tu explicato aquí está en orden alfabético está bien hay unos que vienen por defecto y otros que puedes instalar ya te voy a decir cómo se instalar en un momento te lo voy a decir sin embargo te anticipo que los bancos de trabajo que normalmente se usan más es este que se llama diseño de parte y este que se llama parte ok vamos a hacer una cosa yo voy a crear un un archivo nuevo si documento nuevo y fíjense que aquí hay unas pestañas que puedes ir viendo aquí hay aquí sale aquí van a quedar a aparecer algunos mensajes a veces son unos de errores otros de advertencia ok lo que quiero hacer ahorita es primero irme a un banco de trabajo que me sirva para mostrar una primera parte que es el efecto que tiene el movimiento del cursor en combinación con la tecla control o con la tecla de mayúscula entonces voy a utilizar aquí el banco de trabajo que se llama parte ok aquí dice parte que es el nombre de inglés y aquí aparece pieza si aquí tradujeron esta parte como pieza bueno ya ves que si no hubiera nada aquí hubieran estos iconos estuvieran en gris pudiéramos hacerlo simplemente para mostrar que está en gris porque no se pueden usar pero una vez que creo el documento entonces le dan la parecen colores y lo que está en colores significa que se pueden usar ok estos iconos que están acá representan lo que ellos llaman primitivos o figuras primitivas de tal manera que si quisieras crear un cubo fíjense que si yo le dejo el cursor por un tal vez un segundo sobre cada icono va indicando que es lo que hace que es lo que cuál es el efecto de pulsar ese icono si ok yo voy a crear un sólido si un cubo ok con un clic si vemos acá yo le de aquí un cubo y parece que lo que se creó fue un cuadrado sin embargo esto se debe a la perspectiva que estoy usando aquí lo estoy viendo desde uno de los lados si quisiera cambiarlo a la otra perspectiva lo veo de allá si le doy un clic aquí y cambio de todas maneras si voy cambiando acá aquí va a aparecer lo mismo porque bueno un cubo tiene sus seis lados iguales ok viene ahora lo siguiente estoy acá por ejemplo y digamos que yo quiero si yo le doy al ratón acá muevo no va a hacer más nada sino que se va a señalar si se va como a iluminar la cara donde esté presente si yo le diera un clic si entonces la cara se selecciona y fíjense que se queda verde si le doy un clic a otra cara se selecciona la la siguiente pero se desaparece la otra ok digamos que yo le doy mantengo le doy un clic a una cuando digo clic sin decir más nada es con el botón de la de la izquierda al ratón y si le doy otro clic manteniendo la tecla control pulsada entonces tengo una selección que abarca las partes que ya he seleccionado anteriormente si le doy un clic en cualquier parte que no tenga el objeto bueno se desaparece la selección ok hay otro efecto que es el de girar este cuerpo como se hace ahora le voy a voy a mover el ratón si con el botón pulsando el botón de la derecha mientras pulso la tecla de mayúscula ok entonces le doy mayúscula tecla de ratón derecha y muevo el ratón si ahí se esta moviendo el cursor y gira esta esto es bueno que lo hagan para que sepan cual es el efecto lo otro es que si hago lo mismo es decir muevo el cursor pulsando el botón de la derecha pero esta vez manteniendo la tecla control pulsada fíjense lo que sucede le doy control si lo pulso pulso el botón de la derecha y ahora muevo el cursor lo que hace es que se traslada si por lo menos la vista de lo que tengo por allá si yo una vez que empiezo a mover suelto la tecla de control se sigue moviendo y lo mismo sucede por ejemplo con la tecla de mayúscula si doy mayúscula y giro empiezo a mover y se empieza a mover a girar una vez que suelto la tecla de mayúscula se sigue moviendo ok este comportamiento que le estoy hablando vamos con uno último para terminar con esto si le doy a la rueda del ratón entonces va a haber un acercamiento o un alejamiento si aquí esto lo voy a colocar un poco más abajo por ejemplo con control y venir para acá y fíjense que aquí también tengo otros iconitos que me pueden ayudar por ejemplo si le doy acá se ajusta a lo que tengo aquí hay que explorar, exploren todo lo que puedan por allí y a ver que efectos le suceden seguramente que no van a romper nada ok voy a alejar esto un poco y ahora lo voy a trasladar lo aleje con la rueda del ratón y lo trasladé ok como ya pasaron 10 minutos voy a cortar este en breve y luego en el otro video les voy a mostrar como trabajar con otros bancos de trabajo y otros temas que a lo mejor les parece de interés mi última sugerencia por ahora es que exploren que empiecen a meterse acá en los en el menú este de acá que aparece y que cambien también lo que lo que son bancos de trabajo ok por ahora dejo hasta acá y bueno si les gustó el video esta pequeña parte introductoria les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike hasta el tercer video que va a ser también en esta primera etapa muy muy sencillo saludos y nos vemos en el siguiente y